El cáncer de mama es una enfermedad que lleva a las células a multiplicarse sin ningún control. Los hay de varios tipos y no solo está afectando a mujeres, también se ha encontrado daños por esta enfermedad en los hombres. Necesaria la cultura de autoexploración. En lo que va del año, Oaxaca ha reducido en un 24% la detección de nuevos casos de cáncer de mama, pero aún así avanzó del sexto al quinto lugar nacional de incidencia de un tumor que en 2021 ocasionó la muerte de 181 mujeres. La Secretaría de Salud Federal reporta en este 2023 262 casos de cáncer de mama, 14 de estos en hombres, lo que representa 81 menos que los 343 acumulados la semana del 16 del 2022. El primer lugar lo mantiene Jalisco con 1.022 nuevos casos, seguido de Ciudad de México con 795, Veracruz con 704, Estado de México con 362 y Oaxaca con 262 en quinto lugar. A nivel nacional, la incidencia de nuevos casos de cáncer de mama casi no ha variado, por la diferencia de los 6.155 en el 2022, en este 2023 se reportaron 6.158. En México, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.